Oh, 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 oh Ves que yo cambio cuando tu estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz Cómo quieres que te quedas si te quiero y tú No quieres que te quera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quera como yo quiero quererte Sea lo que sea yo lo voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Pase lo que pase quiero quedarte aquí Tú eres la persona que me hace reír Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte No quieres que te quiera como yo quiero